Y tuve la dicha de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo, tu aliento de nardo logré, logré disfrutar. ¿Por qué? ¿Por qué te conocí? Ahora me arrepiento, te tengo que perder, y claro, y claro es lo que siento, me hizo tanto mal cruzarme en tu camino, mas no te culpo a ti, fue cosa del destino, si hubiera yo sabido que tú eras prohibida, yo lo hubiera buscado por alguna salida.